Querida comunidad Rambiutica, estamos ahora en multijugador ametralladora ligera, la S36 que me tocó la ruleta de Rottweiler y vamos a hacer en concreto este evento destacado matar a 10 enemigos con ametralladoras ligeras en lista de partidas aglomerar 24-7 y ahí vamos señores y señoras son mano a mano y suelo ser muy malo, suelo perder pero bueno, vamos a ver qué pasa con Javichín 222 aparte la ametralladora no la tengo subida al tope, señores así que nada Howard, con el camuflaje Howard no Howard bueno a ver, a ver si puedo matarlo cuatro veces, no falta a ver si me deja uno por lo menos sí dos también es pesadita, no es ligera así como se dice con una más una de las misiones ya estaría ya creo que tengo las 10 de acometralladora ligera tenía 6 con estas cuatro son 10 si no cuento mal, señores damas díganmelo ustedes díganmelo bueno bueno la misión la completé así que vamos con la de acá el muchacho es de acá 47 y no por nada con el cuanto la la ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, señora. Era un botón. No quería jugar el Javinchi 2-22. vamos a ver si me cobro las misiones, la de la metralleta ligera y la de quedar mvp o como sea tal cual, ahí cobré esas armas vale, correcto, así que hasta el próximo vídeo señores